El contexto en el que surgen las publicaciones católicas tiene que ver con... puede ser contradictorio porque siempre se dice que el catolicismo es enemigo de la modernización pero en realidad las publicaciones católicas tienen que ver con la modernización porque la iglesia ve de entrada que acá hay una herramienta muy importante que es aprovechar la llegada a través de los medios de comunicación la prensa es el medio de poner en relación a la gente y esto se ve muy claro la prensa católica no simplemente difunde la voz de la iglesia documentos oficiales también sirve para saber qué es lo que está ocurriendo la prensa católica parecía arrancar en 1880 a partir de ahí aparecía la prensa católica y estaba muy vinculada a los conflictos políticos de la década del 80 con el gobierno de Roca, la educación laica, etc. y aparecía estrechamente vinculada a ese conflicto ahora, viendo esa prensa resultaba que había otras publicaciones de los años 70 hay una revista en 1874, el católico argentino es una revistita, pero esa es una revistita oficial de la iglesia no tiene mucho interés más allá de lo que pasa dentro de la iglesia y digamos las internas pero después está este otro diario que es la América del Sud y ahí había un tema interesante porque era un diario que era católico pero no se presentaba como católico ¿y por qué? porque en realidad su objetivo no era hacer una difusión panfletaria de ideas católicas sino que de algún modo su función era otra era reflejar un mundillo católico que se estaba gestando a nivel parroquial sobre todo en relación con los inmigrantes obviamente los de origen católico y me refiero a este diario tenía muchas llegadas en los pueblos de la provincia de Buenos Aires que se estaban construyendo en ese momento y es notable como ese diario que supuestamente es católico tiene páginas y páginas dedicadas al tema de la venta de terrenos venta de ganado muy vinculado al mundo rural al mundo de la provincia de Buenos Aires sobre todo y se preocupaba por cosas como la construcción de un ferrocarril un puente en un pueblo le importaba eso tanto como la construcción de la parroquia en el pueblo y se metía en la vida municipal participaba políticamente pero no al nivel católico estrictamente sino de promover a ciertos candidatos en la vida municipal empieza a juzgar un montón de funciones que no es simplemente difundir la voz de la iglesia ese juego me pareció muy interesante porque era más que un diario católico en cierto sentido la prensa no es simplemente un canal para bajar digamos de arriba hacia abajo directivas sino que también suben de abajo hacia arriba a veces con sutileza a veces directamente y a veces directamente le dicen al arzobispo no queremos a este cura acá sáquenlo y el arzobispo no tiene mucha pero era muy común esto la prensa católica quien más lo leía era la iglesia entonces funcionaba como una especie de articulador entre una iglesia cada vez más grande la iglesia de Buenos Aires llegaba hasta toda la provincia de Buenos Aires y cubría toda la Patagonia la arquidiócesis de Buenos Aires es un territorio vastísimo para articular todo eso y saber qué está pasando era mucho mejor lo mejor que había era la prensa no había teléfono las cartas llegaban tardaban en la prensa la información circulaba y se sabía más o menos digo, la iglesia la jerarquía tenía que consumir esa prensa para enterarse hay distintas publicaciones porque una cosa es este tenés, en este momento ya empiezan a surgir publicaciones católicas de muchos, muy diferentes en la década del 80 aparecen diarios que tienen una pretensión nacional de alcance nacional por ejemplo, La Voz de la Iglesia un diario que va a durar desde 1880 hasta 1911 unos 30 años después vas a tener publicaciones chiquitas publicaciones, digamos muy micro a nivel parroquial que no va más allá del radio de los fieles después hay publicaciones que son parroquiales pero que tienen una pretensión de llegada mayor de atraer gente después hay diarios regionales prensa católica vinculada a comunidades de inmigrantes por ejemplo The Southern Cross una publicación en nombre en inglés que todavía existe y era de 1876 si no recuerdo mal de los irlandeses católicos en la Argentina todavía existe lo encuentran en la página web y después una publicación de los católicos italianos Cristóforo Colombo son publicaciones católicas pero de la comunidad diarios también por provincia es decir hay distintos niveles hay prensa también publicaciones muy de tipo devocional muy de tipo religioso específico que bueno y hay otras que tienen un contenido más social como este diario que mencionaba en el cual yo trabajé para la beca y después muy interesante la iglesia se involucra tanto con esta cuestión de meterse llegar a la gente a través de los medios y a través de la cultura que en un momento empieza a lanzar acompañando los libros acompañando los diarios libritos baratos lo hace bastante temprano ya en la década de 1890 la iglesia está incursionando en este campo que después va a ser muy famosa con la nación es una manera de si la iglesia se separa de la política entra a la sociedad a través de la cultura y esta es una beta que aprovecha muy bien la historia se consigue se han 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 Gracias.